Hola, bienvenidos al Televiario Internacional de Televisión Española. El primer grupo de soldados y oficiales del contingente español que se desplaza hasta la antigua Yugoslavia ya ha llegado a puerto. El punto de desembarco ha sido el de Split en Croacia. Son 183 militares que tienen como misión inmediata la de preparar las instalaciones que habrán de cobijar al total de las fuerzas españolas, los otros 500 hombres. Todos participarán bajo bandera de la ONU en la protección de convoyes con ayuda humanitaria para la asediada población de Sarajevo. Este contingente de tropas españolas deberá trabajar en medio de la tensión producida por un enfrentamiento étnico que parece no tener fin. 87 horas después de haber embarcado, viajando a una velocidad de 16 nudos, 32 kilómetros por hora, a bordo del barco de transporte de la Marina a Castilla, los soldados españoles en su segunda misión al extranjero llegaban a su destino. Los 185 hombres de la Unidad de Apoyo Logístico de la Legión llegaron al puerto de Split a primeras horas de la mañana. Desde aquí asegurarán la ruta por tierra desde Mostar a Sarajevo que llevará abastecimiento de las Naciones Unidas a la capital Bosnia. El Castilla, cuyo primer pabellón data de Dunkerque de 1628, ha transportado a un pequeño grupo por cada compañía de las que estarán presentes en la ex Yugoslavia a principios de noviembre. Representan a los cuatro tercios de la Legión, a la Brigada Paracaidista, al Regimiento de Transmisiones del Pardo, a la Brigada de Caballería Castillejos, al Mando Logístico, la División Motorizada y la Compañía del Mar de Ceuta y Melilla. El embajador de España en Hungría y Croacia, Luis de la Torre, dio la bienvenida a las tropas en nombre del gobierno al comandante Otero Menéndez. La operación, como ha atestiguado el general Martínez Col, es la más compleja de las llevadas a cabo por el ejército español. Se puede responder al fuego cuando existe fuego. Cuando hay una amenaza perfectamente definida para la escolta del convoy y para el convoy, para los que van en el convoy, se puede responder al fuego. La tropa, por su parte, parecía afrontar con normalidad la misión que se le ha encomendado. Porque, vamos, es una misión que normalmente no se suele hacer y, vamos, España lo necesita y venimos. Usted es un cuerpo especialista y soy voluntad para todo. Y lo cierto es que el panorama que van a encontrar los soldados españoles no puede ser más crítico. Cientos de miles de ciudadanos que aún sobreviven entre ruinas y bombardeos constantes en Bosnia, la capital, en la capital de Bosnia que es Sarajevo, así como en otras pequeñas localidades, se enfrentan actualmente a los prolegómenos de lo que parece que va a ser un duro invierno. Un invierno que para muchos de ellos puede significar la muerte de no llegarles a tiempo la ayuda internacional. El desacuerdo constante entre serbios, croatas y musulmanes sobre el cumplimiento de las misiones humanitarias hace por otra parte imposible una solución rápida de esta situación. Monte Jun, sureste de Ercegovina, a 15 kilómetros de Dubroni y 75 de la carretera Mostar-Sarajevo. Milicias serbias y fuerzas croatas, teóricamente en situación de tregua, combaten ferozmente desde hace tres días. A 20 kilómetros de aquí, en Trevinje, los combatientes son musulmanes y croatas, hasta ayer aliados contra el común enemigo serbio. Procho, una localidad musulmana de 30.000 habitantes, a 70 kilómetros de Sarajevo, puede haber sido destruida por los croatas. Son todos ellos datos del día que expresan el caos en que vive Bosnia-Hercegovina, el corazón de la que fuera la Yugoslavia de Tito. En Sarajevo permanecen atrapadas más de 400.000 personas. Necesitan diariamente 400 toneladas de alimentos. Cada avión del puente aéreo puede transportar cinco o seis y no llegan más de diez aviones diarios. Sin otro combustible que la madera, viviendo en edificios sin puertas ni ventanas, el invierno puede ocasionar una gran mortandad. Peor es la situación de la población de ciudades como Gorace o Vijat, sitiadas desde hace siete meses. Cientos de miles de refugiados se apiñan en campos de Croacia y otros miles, víctimas de la limpieza étnica, vagan por Bosnia en busca de cobijo. Hasta mediados de noviembre no actuarán plenamente las tropas españolas enviadas a Bosnia-Hercegovina para proteger el reparto de ayuda humanitaria. Las organizaciones de auxilio y socorro a la población civil temen que tras los retrasos anunciados el despliegue de las fuerzas de la ONU llegue demasiado tarde y no pueden evitar que decenas de miles de personas mueran de hambre, frío y enfermedades en las ciudades sitiadas. Los soldados españoles que han desembarcado en el puerto croata de Spitz preparan ya su misión. La Comisión Aposentadora de la Legión ha comenzado ya las tareas de descarga del buque Castilla que les ha traído esta mañana a Split, entre ellos 50 vehículos medios blindados sobre ruedas. Además de los BMR se equipará a las tropas con siete unidades de transporte para zapadores, 104 remolques de todo tipo, cuatro ambulancias y un helicóptero. La Comisión Aposentadora trabajará codo con codo con su equivalente británica para formar el grueso que escoltará los convoyes con ayuda humanitaria, Sarajevo. Las únicas armas que portarán son ametralladoras y su uso está limitado a la resolución 770 de las Naciones Unidas. Sólo abrirán fuego en casos de legítima defensa. Tanto españoles como británicos han debido decir que no a la petición de ayuda de las Naciones Unidas para que escoltasen un primer convoy previsto para pasado mañana. La urgencia del invierno que llega no permite retrasar por más tiempo el abastecimiento de Sarajevo, aunque las tropas de protección aún no están listas. Para el 7 de noviembre se espera en Split la llegada del resto del contingente español, cuatro tercios de la legión, una brigada paracaidista, el regimiento de transmisiones del Pardo, la brigada de caballería Castillejos, el mando logístico, la división motorizada y las compañías del mar de Ceuta y Melilla. Y mientras tanto continúan los combates en Bosnia. En las últimas horas los más intensos se han registrado en las cercanías de Haiche, al norte de Sarajevo. Contrariamente a lo que ocurre en otros puntos del país, croatas y musulmanes sí luchan aquí juntos para resistir la ofensiva de las milicias serbias que han recibido refuerzos y municiones desde bases próximas. En Sarajevo, las bombas de mortero han alcanzado una zona residencial próxima al cuartel general de las tropas de la ONU y ha ocasionado la muerte a tres personas.